¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Esta es la segunda parte de la entrevista hecha a George Hung. En la primera parte, George contó sobre sus inicios en el negocio. En esta segunda parte, George conoce a Carlos Leder y juntos comienzan a formar un emporio en el tráfico de cocaína. También habla sobre su sociedad con Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Si quieres saber todos los detalles sobre esto, quédate conmigo hasta el final. Comenzamos. ¿Qué pasa cuando vas a Dunbury? Dunbury era un lugar único dentro de sí mismo. En su mayoría, era una población de criminales de cuello blanco y algunos de los principales contrabandistas estaban allí. Pero en esos días, solo cumplías poco tiempo de la condena. Tenían un sistema de libertad condicional y cuando cumplías más o menos un tercio de la condena, te dejaban salir. Y era un lugar muy tranquilo y relajado. Conocía a mucha gente interesante en Dunbury. De banqueros abogados, de médicos a jefes indios, podrías más o menos aprender cualquier cosa que quisieras aprender allí en referencia a actividades ilícitas. Era básicamente una escuela. Mi compañero de litera era Carlos Leder. Dijo que era de Colombia y que hablaba un inglés excelente, que tenía buenos modales y que su ropa era bastante ordenada. Me imaginé que tenía mucha suerte de tener a alguien que fuera un poco suave y bien educado y que se expresara en inglés. A medida que pasaba el tiempo, nos fuimos conociendo y me preguntó si sabía algo de cocaína y le dije que no. Y yo le dije, ¿por qué no me lo cuentas? Y él dijo, ¿sabías que se vende a 60 mil dólares el kilo en los Estados Unidos? Yo le dije, no, no tenía ni idea. ¿Cuánto cuesta en Colombia? Y dijo, de 4 mil a 5 mil dólares. Inmediatamente la caja registradora empezó a sonar en mi cabeza. A partir de entonces, Carlos y yo estuvimos involucrados en una intensa conversación. Y entonces, llegué al punto en que comencé a decirle que podía transportar una aeronave en los Estados Unidos y que probablemente tenía un mercado importante para ella. Y allí empezó todo. ¿Él era qué en ese momento? Carlos estaba ahí por autos robados. Por lo que yo sabía, creo que era como 7 u 8 años más joven que yo. Él estaba buscando una manera de transportar cocaína fuera de Colombia y gente para venderla en los Estados Unidos. Y allí estaba yo. Era como un matrimonio hecho en el cielo. O el infierno al final. Pero así es básicamente como funcionó. Carlos y yo pasamos casi un año juntos, trabajando y planeando todos los días. Pero Carlos nunca cesó. Nunca se detuvo. Era como un estudiante que constantemente le daba vueltas a la cabeza de la gente sobre el lavado de dinero. Sobre esto, sobre aquello. Sobre los automóviles, aviones, barcos. De hecho, había un tipo allí por contrabando de barcos. Y él pasaba horas y horas con él aprendiendo navegación. También había un presidente de un banco. Y él lo molestaba constantemente sobre el sistema bancario en Estados Unidos. Y cómo se podía lavar dinero. Y guardaba archivos de todo. Tomaba notas constantemente. Nunca se detuvo. Estaba obsesionado con eso. Entonces, ¿qué pasó? Yo iba a ser puesto en libertad condicional en la casa de mis padres en Massachusetts. Entonces hicimos arreglos para que cuando Carlos llegara a Colombia, le enviara un telegrama a mis padres a su casa. Carlos me informó por teléfono. Me dijo, puedes conseguir dos jovencitas e ir a la isla de Antigua. Quiero que les consigas maletas Samsonit. Todas se parecen, le dije. No lo sé. Tendrás que darme un poco de tiempo para intentar hacer esto. Así que me tomó tres o cuatro días convencer a dos jóvenes de que les gustaría tomar unas vacaciones pagadas a la isla de Antigua y llevar estas maletas hasta allí. Eran más o menos ingenuas con lo que estaba pasando. Y les dije que iban a llevar cocaína. Y realmente en ese momento, no mucha gente en Massachusetts sabía lo que era la cocaína. Lo que pasó es que fueron allí. Hicieron el primer viaje y volvieron por el aeropuerto. En aquella época, era fácil ir y venir por la aduana, en cuanto al transporte de drogas y drogas que escondíamos en las maletas. Básicamente, en el cuerpo de las maletas estaba la cubierta de fibra de vidrio plástica. Se sentaba sobre las drogas y el borde de la maleta era remachado. Era virtualmente indetectable. Y las jóvenes regresaron. Dijeron que lo pasaron tan bien que se dieron la vuelta al día siguiente y volvieron a bajar a buscar más maletas, lo que más o menos me dejó perplejo. No podía creer que iban a hacer esto de nuevo en cuestión de otro día. Así que fueron y tuvieron éxito en ambas ocasiones. Ese fue el comienzo del negocio de la cocaína para Carlos y para mí. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es conseguir un avión. Habíamos hecho arreglos previos para encontrarnos con Carlos en Canadá, porque se le permitió viajar allí, reunirse con él y discutir el asunto del avión. Todos teníamos mucho dinero. Me encontré con un piloto. Parecía que tenía conexiones en las Bahamas y sabía exactamente a dónde ir, qué hacer y cómo transportarla. También protección, pagándole a ciertas autoridades en la isla de las Bahamas. No iba a ser un problema transportar cocaínas en aviones. Una vez que enviamos el avión allí, aumentamos nuestros ingresos de nuevo. Le demostramos a los colombianos que éramos capaces de transportar cocaína en avión de forma segura y también de distribuirla en los Estados Unidos. En ese momento, la mayor parte de la cocaína que llegaba a los Estados Unidos no se transportaba en avión. Era principalmente a través de maletas en pequeñas cantidades, como las dos jovencitas lo hicieron o personas que las llevaban empacadas en el cuerpo. Esta fue la primera vez que le mostramos a los colombianos que se podía tomar grandes cantidades de cocaína y arrojarla a los Estados Unidos por vía aérea. Y también había un gran mercado para eso. El dinero se generó en cuestión de días, millones de dólares. Así que básicamente lo que pasó es que Carlos y yo formamos una compañía. Ese fue el comienzo de lo que se conoce como el cártel de Medellín. ¿Quién estaba involucrado? ¿Qué sabías de esta compañía? Lo que sabía era que era yo, Carlos, un hombre llamado Pablo Escobar y los Ochoa. Básicamente Pablo estaba allí para suministrar el producto. Carlos y yo estuvimos en el transporte y distribución de la misma. Los Ochoa creo que fueron principalmente en el aspecto político, ocupándose de los políticos y de las otras autoridades en cuanto a protección o lo que sea. Así que ese fue básicamente el comienzo de la afluencia de cocaína en los Estados Unidos. Más o menos todo el mundo sabe lo que pasó desde allí. Se convirtió en un producto aceptado al igual que la marihuana. Me refiero a que la avenida Madison promocionaba la cocaína, la industria cinematográfica, la industria discográfica. Quiero decir, si estabas bien y eras una persona adinerada, estaba bien consumirla. El estudio 54 en Nueva York, todo el mundo la consumía, todo el mundo se reía y se divertía. No creo que el gobierno de los Estados Unidos tuviera idea de lo que realmente estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. ¿Por qué no sabías lo que estaba pasando? Porque hay una mentalidad en este país de que está bien que la clase alta blanca de Estados Unidos consuma drogas, y está bien, y no deberían ser castigados severamente por ello. Si eres del gueto o algo así y consumes drogas, entonces deberías ser castigado severamente. El gobierno permitió que los medios de comunicación, la industria discográfica y la industria cinematográfica promovieran la cocaína, y nunca nadie se puso de pie, nunca nadie dijo que no a esto. ¿Qué pensabas de la cocaína? Pensé que la cocaína era una droga fantástica, una droga maravillosa, como todo el mundo. Te daba una ráfaga de energía, podías quedarte despierto durante días y días, era maravilloso, y nunca pensé que fuera mala en absoluto. La puse casi en la misma categoría que la marihuana, pero mucho mejor. Era un tremendo impulso de energía, te daba como una sensación, pero nadie lo sabía. Bueno, tal vez un pequeño porcentaje de la gente lo sabía, pero al final, todo el mundo supo lo malvado que era en realidad. ¿Qué hizo por ti? ¿Qué es lo que hizo? Te hacía sentir muy bien, y ya después de que terminas sintiéndote realmente bien, empiezas a tener un ego de superman, y eso es el principio del fin. ¿Cómo era tu hábito? La usaba porque hacía vuelos dos veces a la semana de ida y vuelta desde Colombia, llevando cocaína en aerolíneas comerciales, y me mantenían despierto básicamente. Luego, pasó de ser solo una herramienta para permanecer despierto, a donde básicamente me volví adicto a ella. Al principio pensé que no era adictiva. Cuando la cocaína empezó a ser transportada en avión, ¿cómo funcionaba? Salía de las Bahamas el viernes por la noche y volaba a Colombia. Es un vuelo de 5 o 6 horas según la aeronave que se use y la velocidad, y aterrizaba en la finca de Escobar, donde pasaba la noche. Al día siguiente, sábado, regresaría a las Bahamas y dejaría el avión en el aeropuerto bajo protección policial. Los domingos por la tarde, hay una gran cantidad de tráfico aéreo, todos saliendo de las Bahamas y las islas exteriores hacia el continente. Básicamente, son conocidos como aviones de mamá y papá, y como hay tantos aviones, te pierdes en el radar. Todos ellos son solo puntos en la pantalla, nadie está prestando atención. Luego, simplemente desciendes para quedar fuera del radar y te diriges a la derecha hacia la costa, y luego ya estás en casa, libre, y aterrizas. En ese momento, hay que recordar también que la DEA no estaba realmente encima de lo que estaba sucediendo en el Caribe. Quiero decir, estaban descargando enormes naves nodrizas constantemente frente a las Bahamas y frente a la costa de Florida, día y noche. Y en cuanto a los aviones que llegaban, realmente no tenían el equipo o la mano de obra para hacer nada al respecto, incluso si lo sabían. Creo que lo sabían, pero no creían que fuera un problema tan grave, y no pudieron conseguir la financiación porque nadie lo creía y a nadie le importaba. ¿Cómo regresaría el dinero? El dinero regresaba empaquetado en camionetas Blazers, exportadas de los Estados Unidos a Colombia. Carlos era dueño de un lugar allí, un concesionario, y estaba comprando camionetas Blazers en los Estados Unidos, y luego el dinero era empacado en los paneles de las puertas y posteriormente enviadas fuera del país a Colombia. Más tarde, a medida que pasaba el tiempo, dije, no tenemos que pasar por todo eso. Podemos volar legalmente fuera del país. ¿Por qué demonios no traemos el dinero de vuelta por aire? Obviamente no habían pensado en eso. Y hasta aquí llegamos con esta segunda parte de la entrevista hecha a George Hung. No te pierdas la tercera y última parte, donde George cuenta cómo se terminó su sociedad con Carlos Leder, cómo según él, Pablo Escobar no tenía ni idea sobre cómo manejar el negocio, y sobre cómo fue su vuelta a la prisión. No olvides suscribirte, regalarme un like, y compartir el video en las redes sociales, ya que estarías ayudando muchísimo al canal. Nos vemos en el siguiente video con la tercera parte de la entrevista. Cuídense mucho. Adiós.